Este día 31 de enero recordamos el nacimiento y vida de Joanne Drew. Nació el 31 de enero de 1922. Falleció el 10 de septiembre de 1996. Joanne Drew fue una actriz estadounidense. Es conocida sobre todo por sus interpretaciones en algunos clásicos dirigidos de Howard Hutz y de John Fork. Joanne Drew comenzó, como tantos actores, trabajando en Broadway, haciendo comedia musical para pasar al cine en 1946. La fama le iba a llegar pronto, pues en 1948 Howard Hutz la elige para ser la pareja de Montgomery Cliff en la película Río Rojo, mientras que al año siguiente trabajó con John Fork en La Legión Invencible. En 1949 continuaba con otra obra maestra, esta del director Robert Rosen, titulada El Político. En Río Rojo conoce al actor John Aderland, con quien vuelve a trabajar en El Político, y con él se casa tras divorciarse de su anterior marido, el también actor Dick James, en 1949. Tras su buen comienzo a finales de la década de los 40, los 50 comienzan con igual actividad. Así, en 1950 vuelve a trabajar con Fork en Wawong Master, con Ben Johnson como compañero. En 1951 rueda un nuevo western, El Valle de la Venganza, del director Richard Thorpe, nuevamente con su marido John Arlan, y con Borland Caster como compañero protagonista. Durante toda la década no le faltó trabajo compartiendo la pantalla, siempre con buenos intérpretes o con grandes estrellas. Parte de su filmografía. En el año de 1980, El Superpoderoso. En 1959, Almas Inocentes. En 1955, El Príncipe Negro. En 1954, Asedio en Río Rojo. En 1953, Bahía Negra. En 1949, El Político. En 1948, Río Rojo. Esto fue parte de la vida e historia de Joan True en el aniversario de su nacimiento.